No vas, pelos al mundo porque es obligatorio porque son la base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta No basta con llevarlos a la escuela que aprendan porque la vida cada vez es más dura ser lo que tu padre no pudo ser No basta que de efecto tú me has dado bien por todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo No basta porque cuando quiso hablar de un problema tú le dijiste niño será mañana es muy tarde estoy cansado No basta comprarle todo lo que quiso comprarse el auto nuevo antes de graduarse que viviera lo que tú no has vivido No basta con creerse un padre excelente porque eso te dice la gente a tus hijos nunca le falta nada No basta porque cuando quiso hablarte de sexo se te subieron los colores al rostro y te fuiste No basta porque de haber tenido un problema lo habías resuelto comprando en la esquina lo que había No basta con creerse un padre excelente No basta con comprarle orgullosos objetos No basta cuando lo que necesites es afecto aprender a dar valor a las cosas que no te va a quedar Porque tú No le serás Lo peor No basta con creerse un padre, no lo que necesites Agudiré No lo que necesites es afecta Yuño, Julio, Julio no me hagas nada Que tú Que tú No basta 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 No basta